Que me falta el aire para respirar Que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes esto Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes esto Como quisiera pedirle a la madrugada Que vayan a ser triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo te has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falta el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes esto Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes esto mi amor Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes esto Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes esto Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para quererte Por todas mis noches buenas para quererte Nacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias se olvidarían Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos Y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes esto Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes esto Mi amor